Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Feliz año. Primer video del 2023. Pues hablando aquí directamente con ustedes. Ayer les compartí también la primera entrevista de este año 2023. ¿Ok? Y pues voy a arrancar el año con esta serie de videos para hablar de un tema que de hecho ayer coloqué la fotografía. ¿Ok? Hice como una pequeña encuesta y les preguntaba que qué les parecía esta fotografía que les voy a poner a continuación y que da nombre al título de Messi, se burla de Dios y se burla de los católicos. Sí, Messi, el recién coronado mejor jugador del mundial, campeón del mundo con Argentina. Pues recientemente, de hecho específicamente el día de ayer, hizo una publicación en su cuenta de Instagram. ¿Ok? Que obviamente es una publicación publicitaria. Le pagan millones de dólares, obviamente, por hacer una publicación en su cuenta de Instagram. Probablemente no tiene nada que ver en la parte creativa de esta campaña publicitaria de una reconocida marca de papas fritas. Seguramente ni se involucró en la parte creativa, ni tuvo nada que ver. Ahora, en lo que sí tiene que ver es en dar su aprobación. ¿Ok? Y aquí vemos que claramente pues a estas personas, pues el Dios dinero es como más importante. ¿Ok? Yo de hecho en algún momento había hecho otros videos defendiendo a Messi. Sí, porque pues como muchos fanáticos lo comparan con Dios, pues en Argentina el fútbol es como una religión. Y pues algunos lo dicen como a manera de broma, pero otros realmente pues sí, lo comparan con Dios. Hacen imágenes religiosas con la cara de Messi. Ya hemos hablado de esto. Y él en una oportunidad pues ciertamente dijo que no le gustaba que lo compararan con Dios. ¿Ok? De hecho él habla que pues el don que tiene para jugar al fútbol, pues se lo debe a Dios. Muchas veces vemos celebrar sus goles señalando hacia el cielo, dando gracias a Dios. Pero pues en esta oportunidad, pues Leo Messi, te estás burlando de Dios. Te estás burlando de la fe de los católicos, que tú mismo dices profesar, tú mismo dices ser católico. O sea, porque alguien me escribía, pero ¿qué tiene de malo? Es simplemente una papa frita. No, o sea, tienen que buscar el significado de esto. De hecho, si tú miras los comentarios, obviamente dicen es una hostia. ¿Por qué? Porque la toma la papa frita, ok, en forma curiosa de hostia, la toma como la toma un sacerdote. O sea, de hecho salen los dedos, como ven en la foto, o sea, como la toma un sacerdote. Y en la cara de la papa, que obviamente simula la hostia, sale la cara de Messi y que comparan obviamente con Dios. Obviamente, pues los creadores de esta campaña al menos reconocen o tienen el entendimiento de que los católicos creemos que Dios está vivo en la hostia. Y ellos a su Dios de fútbol lo colocan también en una papa simulando una hostia. Entonces yo creo que pues hay cosas que nosotros no debemos jugar. Hay cosas que no debemos hacer chistes, ni burlas, ni comparaciones. Porque para nosotros la sagrada eucaristía es lo más grande, es lo más grande que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Se quedó con nosotros, ok, cuando esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces eso tan sagrado para nosotros los cristianos católicos no se puede tomar como burla, ok. Entonces aquí quienes fallaron, obviamente la empresa de papas fritas, porque pues fueron los que crearon todo esto, ok. Y al final Leo Messi al aceptar todos los millones que le pagarían simplemente por él publicar esta publicidad. Entonces él se está siendo cómplice. Él se está comparando con Cristo en esta publicidad. En este momento al parecer no le disgustó que lo compararan con Dios. O será que pues como ganó la copa del mundo ya cambió de parecer y si cree que es Dios, ok. Entonces yo sé que aquí va a haber comentarios, obviamente de fanáticos de Messi que me van a llamar, pues me van a insultar y me van a decir cualquier cosa porque me va a parecer que es una ridiculeza. Ya estoy acostumbrado. Entonces los comentarios de los fanáticos de estos locos que pues se obsesionan con un futbolista me tienen sin cuidado. Ahora, lo que sí realmente me va a llamar totalmente la atención va a ser de los católicos que van a misa, pero que van a decir esto no tiene nada de malo. Como escribieron en el comentario del día de ayer cuando puse la fotografía. Van a decir, pero ¿qué tiene de malo? ¿Es una papa? No, no, no es la papa. Es el significado. Es lo que ellos buscan comparar, ok. Entonces de verdad que pues espero que pues las personas realmente pues entiendan este mensaje. Obviamente Messi jamás le va a llegar este mensaje, pero pues pidámosles a Dios Todopoderoso que pues esa capacidad que tiene él para mover tanta gente la use. Entonces pues si va a hablar de Dios, lo use para hacerlo de manera correcta como ya lo ha hecho en el pasado. Aquí pues se equivocó. Pues todos somos humanos. Errar es de humano, pero pues sí tenía que hacer este video. Espero que pues no vuelva a suceder y no sé si algún momento pedirá disculpas de esto. O sea, a menos que este video llegue, no sé, a millones de personas que lo vea Messi y de esa forma pues quizás llegue a entender que le faltó el respeto a la religión. Porque lo curioso de estas cosas es que siempre se meten es con la iglesia católica. Siempre. O sea, yo no veo que hacen algo ofensivo o a manera de burla ni contra los judíos, ni contra los musulmanes, ni contra ninguna de estas religiones. Solamente lo hacen con la iglesia católica. Y obviamente pues sabemos que lo hacen de esta manera, directo o indirectamente, porque es la iglesia del Dios verdadero. Es la iglesia que Jesucristo nos dejó a todos nosotros y pues tenemos que saber que el enemigo siempre va a estar detrás de todo esto. Y nosotros, los verdaderos cristianos, vamos a estar ahí de pie siempre para defender a la verdadera iglesia católica. Así que pues queridos hermanos, primer video del 2023 con este tema que pues tristemente Messi y su cuenta de Instagram y sus redes sociales pues se burlan de Dios y se burlan de los católicos. Oremos por él, oremos por su familia, oremos por el pueblo argentino que le está pasando realmente mal. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor. Chao, chao.